Vale, bueno pues buenos días a todas, gracias por estar aquí un sábado, este sábado 17 de abril que celebramos el Día Mundial del Circo y bueno, hoy para las que sois nuevas, digamos que habéis participado en alguna actividad, en algún otro momento bueno pues este es el segundo editatón que hacemos en combinación con el Circo Price, el primero lo hicimos en 2019 claro, lo hicimos presencial, nadie imaginó lo que nos venía después y bueno pues este es la segunda edición que vamos a hacer de artículos de hombres y mujeres relacionadas con el mundo del circo y tenemos como invitada a María Folguera que es la directora del Circo Price que también además participó en la primera edición como participante aparte y nada pues María nos va digamos a poner un poco en contexto de esta actividad que hacemos este 17 de abril de 2021 adelante María Gracias Patricia efectivamente soy la directora artística del Teatro Circo Price os cuento un poco sobre el teatro, sabéis que es un espacio municipal un teatro municipal en el centro de Madrid que se abrió en 2006-2007 abrió con una primera temporada de Navidad en 2006 y luego ya reabrió oficialmente en primavera de 2007 así que es un teatro relativamente joven pero rinde homenaje desde su nombre a otro teatro que existió en Madrid muy importante que va a salir hoy yo creo en los distintos artículos que hagamos el antiguo Teatro Circo Price que estaba en la Plaza del Rey en el barrio de Chueca existió desde 1880 hasta 1970 que fue demolido el Price actual rinde homenaje a este antiguo Circo Price sabéis que somos una sala singular en el sentido de que es circular y se dedica a lo largo del año a la programación de circo en distintas temporadas pero también acogemos conciertos de música el Festival Internacional de Magia que dura cinco semanas bueno es un espacio versátil aunque principalmente entre sus objetivos está el fomentar contribuir al tejido circense de la ciudad estatal internacional porque hay pocas salas de estas características sobre todo de titularidad pública a lo largo del mundo y qué más pues eso y también uno de nuestros objetivos es bueno relacionarnos con esa historia que ya tenemos desde el propio nombre ese antiguo Price que dio un motor y motivación para construir este Price y que bueno su demolición en 1970 fue una especie de triste hito y marcó tristemente a la historia del circo en España el circo en España vivió casi un siglo de auge pensemos el circo Price se llama así tiene este nombre tan curioso porque fue fundado a mediados del siglo XIX por Thomas Price Thomas Price era un eculler o domador de caballos irlandés entonces el señor Price vino a Madrid fundó su bueno fundó claro él no fundaba él era un empresario o sea empezó su espectáculo circo primero en barracas de madera después hizo un primer Price que estaba en recoletos de madera y después ya se empezó el proyecto de este gran circo Price de ladrillo que fue el mítico también se le conocía como la catedral del circo español y durante décadas pues igual que le ocurre al Price actual eso es lo que tiene el círculo es un espacio muy versátil donde era un espacio muy versátil donde también había forzuelas combates de boxeo combates de lucha libre conciertos pues fueron famosas sus matinales de rock los bueno esos conciertos de rock de de los 60 ¿no? que fueron rápidamente atajados por las autoridades del éxito reciente que tenía como como matinales donde debutó Miguel Ríos bueno la historia del Price antiguo está llena de detalles fascinantes de vinculada a personajes maravillosos pero la historia también del género circense ha tenido una dificultad a la hora de ser recogida en texto ¿no? en libro en investigación en abordaje académico en enciclopedia y esto nos lleva a la actividad de hoy pues hablaba de que en la demolición en 1970 pues eso fue un triste hito dentro del fin de un ciclo ¿no? las ciudades bueno la mayoría de capitales en España tenían un teatro circo propio ¿no? por ejemplo Bilbao en Barcelona pero fueron demoliéndose transformándose en sala de cine bueno derribándose quedan algunos teatros circos todavía en Murcia por ejemplo en Orihuela en el Levante quedan algunos lo que pasa es que fueron transformados en cine hoy en día han vuelto a ser recuperados como circos bueno pero ahí quedaron ¿no? como un resto de una época de esplendor porque verdaderamente el circo era un género muy popular muy exitoso pero que siempre ha tenido también una relación peculiar con lo institucional y aquí volvemos a lo que había una relación que en los últimos años se ha ido reencontrando bueno o encontrando con lo institucional pensar por ejemplo que el Ministerio de Cultura empieza los premios nacionales de circo a principios de los 90 es decir que el epígrafe ayudas a la creación de teatro y circo se incorpora en las últimas décadas hablemos de 15 años 10 años o sea es poco son logros que se van consiguiendo la red de teatros de España por ejemplo empieza la comisión de trabajo de circo hace dos años son unas relaciones institucionales lentas y tienen en peculiar relación también porque bueno pues se nota mucho el hecho de que no haya estudios por ejemplo educación superior como puede ofrecer la red de teatro o el conservatorio de danza pues el circo tiene una historia mucho más autodidacta familiar vinculada a la familia las últimas décadas surge lo que es el circo llamado nuevo circo circo contemporáneo bueno que contemporáneo ya sabéis que es una etiqueta también ya un poco en desuso se ha puesto como conseñida también a un estilo estético muy concreto y el circo contemporáneo es tan diverso como el circo llamado clásico hay etiquetas ahí entre clásico neoclásico contemporáneo el circo es diverso amplio pero a diferencia de otros géneros sí que ha estado mucho más ceñido a un imaginario concreto y estoy segura que muchas de vosotras estaréis de acuerdo conmigo en que tenemos un imaginario de circo muy concreto de una época que es esa esplendor del que hablaba pero hay que decir que aunque haya tenido etapas concretas de esplendor siempre ha estado en evolución siempre ha estado en apertura y siempre ha estado un poco al margen en la periferia de lo que son los discursos de prestigio los discursos institucionales académicos y eso se nota en los contenidos enciclopédicos y en las historiografías del arte yo por ejemplo estudié dirección de escena en la resat de teatro y quizá el circo apareció muy puntualmente en cuatro años de estudios apareció muy puntualmente y además apareció solo a partir de las vanguardias cuando precisamente los directores de teatro quieren renovar el teatro acabar con ciertas rigideces académicas y entonces abrazan el circo como arte popular como arte accesible como arte cosmopolita como arte desprejuiciado donde puede pasar cualquier cosa que tiene una dramaturgia hecha de rupturas de convivencias de interrupciones hay algunos estudiosos esto me parece muy bonito en la poética de Aristóteles se habla de lo importante que es la coherencia la armonía los tres actos todo tiene que estar justificado bueno dice que si no sería un monstruo pues el circo es una dramaturgia monstruo donde hay estas contaminaciones estas aperturas por supuesto también existen amantes aficionados y creadores de circo que sostienen que no que solo es circo aquello que tiene 12 actos de circo 12 números caballos dentro de los propios pensadores de circo creadores hay quien sostiene que el circo si tiene una dramaturgia única rígida y lo demás no es circo pero hay que decir que no existe nada parecido a una dramaturgia de Aristóteles a una poética de Aristóteles no existe nada parecido a un manual escrito es más bien una práctica compartida y una especie de tradición oral y de la práctica entonces claro esto también Patricia siempre nos cuenta a las comunidades de contribuidores a Wikipedia que Wikipedia por mucho que sea abierta y colaborativa no deja de reflejar las inercias y los sistemas mentales de nuestra sociedad entonces curiosamente pues ahí también ha habido esa carencia de artículos de circo en Wikipedia esas biografías de circo que son apasionantes que fueron estrellas auténticas de sus tiempos o que hoy en día incluso los ves y ya no te olvidas nunca dentro de décadas dirás yo vi a este artista de circo pero quizá cuesta encontrar artículos sobre ellos cuesta encontrar contenido textual sobre todas estas experiencias maravillosas hay muy poca hay muy poca y muy valiosa bibliografía en castellano hay por ejemplo os cuento existe una editorial de Javier Sainz que es un editor de libros que tiene unas colecciones de libros muy valiosas existen revistas de profesionales por ejemplo esta es Ambidextro que es la revista de la Asociación de Malabaristas existe Chapito que es la asociación de la o sea la revista de la Unión de Amigos de las Artes del Circo y aquí puedes encontrar artículos históricos y artículos de actualidad pero y luego está Circólica que se edita en Barcelona en castellano y en catalán y existen también algunos libros en catalán muy valiosos pero pero bueno hay que decir que el año pasado hicimos en 2019 hicimos esta primera editatón porque considerábamos muy interesante el trabajo que se hace desde Wikisfera el trabajo que hace Patricia Ordillo el adueñarnos también un poco más de esta posibilidad de participar en este yo no sé vosotras y vosotros supongo que utilizáis Wikipedia casi a diario yo lo utilizo casi a diario para consultar entonces esta herramienta tan valiosa pues acercarla al mundo del circo está aquí Liliana Liliana Alviarez que es una maravillosa contribuyente a Wikipedia ella ha dado bueno ha creado artículos de Manolita Chen que tenemos la semana que viene un espectáculo sobre esta empresaria y super vedete superartista casada con un artista de circo que conocieron en el Pricio Antiguo hace dos años hicimos Estivaliz que también está aquí Estivaliz y yo hicimos el artículo en el editatón de Ramper que fue una gran estrella del clown que cuando murió se hizo su capilla ardiente en el Pricio Antiguo y había 5.000 personas colapsando la gran vía para despedir a Ramper entonces yo también fui la primera sorprendida de oh es curioso una estrella pero nivel estamos hablando de Lola Flores o sea que vamos que trabajaron juntos incluso estamos hablando de un artista de los años 40 y 30 insuperable a nivel clown entonces bueno realmente se nota esa escasez de escritura sobre circo en castellano así que medidas como esta de que pasemos la mañana celebrando el día mundial del circo pues es una grandísima aportación y bueno también os comento eso que hoy se están haciendo distintas actividades esta mañana hay un montón de artistas de circo y gestores organizados por la Asociación de Profesionales de Circo de Madrid que van a pasar la mañana en la ciudad universitaria en la estornada de la Almudena practicando circo que va a ir la prensa bueno ya sabéis que con los medios funciona súper bien lo del día mundial de repente obtienes un plus de atención y como también es un sector castigadísimo por el COVID especialmente los empresarios de carpa y los artistas de carpa y de familia que así un poco grosso modo se podría resumir en esas dos grandes ramas o en origen los que vienen de un sector más familiar autodidacta y que se identifican más con lo llamado clásico tradicional y los que vienen de una formación más de escuela y que se identifican más con la creación en la compañía pero bueno todo está muy contaminado y uno puede trabajar aquí y allí de repente verse en distinto así que nada y luego también nosotros hoy tenemos en Price la despedida de Neida y bueno pues ya os dejo con Patricia de nuevo si queréis preguntarme cualquier cosa del Price antiguo moderno tal cual aquí estamos y yo también he traído estas revistas por si alguien necesita a lo largo de la mañana que hay algún contenido relacionado con alguno de los artículos que van a salir entonces os envió el escaneo muchísimas gracias María qué gusto y qué interesante y el otro día de hecho cuando estábamos hablando para el encuentro y tal comentábamos el tema de la percepción que se tiene sobre el circo a diferencia de la percepción que se tiene sobre otro tipo de artes otro tipo de espectáculos y cómo cuando vemos personas mayores adultas jugando nos ponemos muy nerviosos porque eso hace que yo creo que se nos despierten también a nosotras cosas porque lo del juego parece que es algo prohibido o que es algo que no que no nos corresponde lo de jugar hay que ser todos muy adultos muy serios y eso y yo de hecho vamos siempre os lo digo también en todos los encuentros que hacemos de edición me parece interesante y me parece importante que nos lo pasemos bien editando en Wikipedia que juguemos es decir que utilicemos esto como una herramienta que efectivamente es una herramienta de documentación hay un digamos un posicionamiento desde el activismo de diferentes sitios de tenemos que ocupar y hacer nuestra la herramienta y no permitir que otras élites antes antes no podíamos intervenir en la descripción de la historia en la documentación de la historia ahora podemos pero sigue habiendo élites sigue habiendo estructuras de poder aunque no sean señores que tengan su nombre y apellidos en la mancheta típica de las enciclopedias pero en Wikipedia también hay élites y también deciden qué es lo que es relevante qué es lo que no es relevante esto desde Wikisfera lo vamos estamos combatiendo pues eso constantemente porque es un forma parte digamos de uno de los grandes problemas las brechas los sesgos las perspectivas qué es lo importante qué es lo que hay que digamos hay que eliminar porque desde una perspectiva occidental desde una perspectiva europeísta desde una perspectiva academicista esto no es relevante también en el tema de las artes es decir la percepción sobre las artes cuáles son artes más elevadas y artes menos importantes y cuáles podemos representar mejor o peor pues esto mismo que nosotras sabemos que está en la sociedad y que esas percepciones están ahí pues exactamente igual ocurre en Wikipedia entonces precisamente una actividad como la de hoy pues ayuda a visibilizar el problema más allá de que lo que yo quiero bueno ya tengo aquí algunas algunas implicadas como Chon por ejemplo que va a acabar siendo del grupo del nodo de Aragón ahora que me dice me dice Pepa que lo mismo también en Canarias conseguimos poner en marcha un nodo Canarias de Wikisfera pues un poco que haya nodos que haya nodos el nodo de las personas que estén interesadas en el mundo del circo a mí me parecería genial que yo lo digo esto últimamente mucho que igual que existen clubs de lectura porque no clubs de edición de unas temáticas específicas y que la gente se junte en ciertos momentos y edite esas temáticas así que bueno María muchísimas gracias por el contexto de la actividad de hoy y ahora sí que voy a parar voy a parar la grabación y seguimos ¡Gracias!